Acompañada de representantes del Centro Samuel Ruiz y de la Organización Ciudadanos Observando, Griselda Aro Dávila, víctima reconocida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí en el caso de La Noria de San José, acusó al ombudsman potosino Jorge Andrés López Espinosa de presuntos actos relacionados al tráfico de influencias y filtración de información de víctimas. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre de 2017, habitantes de La Noria de San José se manifestaron sobre la carretera 57 por el despojo violento de terrenos y donde elementos de seguridad realizaron detenciones arbitrarias, entre ellas la de Aro Dávila. Fue Cecilia García Valdivieso, integrante del Centro Samuel Ruiz, quien asegura que la Comisión Estatal de Derechos Humanos incurre en la reapertura de casos ya cerrados, para evitar recomendaciones por parte de la Comisión Nacional. Al reaperturarse el expediente se deja sin posibilidad a la Comisión Nacional de que la Comisión Nacional pueda pronunciarse. Entonces, ¿qué hace el ombudsman potosino? Reapertura los expedientes, los concluye. Los reapertura, los concluye. Y así tenemos años luchando por el acceso a la justicia en la vía no jurisdiccional. Es terrible que las víctimas de violaciones a derechos humanos tengan que litigar contra las instituciones que son las que se supone que las tienen que proteger. Entonces, esta es la circunstancia de tráfico de influencias y de filtración de información que sucede por parte de algún manejo que todavía no sabemos cuál exactamente. Griselda Aro Dávila informó que dicha situación ya es conocida por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien afirma tendrá bajo la lupa a la Comisión Estatal y a su titular. No me han logrado explicar por qué después de dos años que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis emite esta recomendación, ahorita pretenda reaperturar para subsanar sus errores. Y en realidad, creo firmemente, y así se lo expresé a la maestra Rosario Piedra, la reapertura de esta investigación por parte de la Comisión no es para darnos el acceso a la justicia, es para evadir la acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agregó que entre los compromisos por parte de la funcionaria nacional se encuentra la realización de una investigación por parte del órgano de control interno para ubicar de dónde se origina la filtración de información de las víctimas. El otro acuerdo que nos trajimos, que considero es muy importante, la maestra Rosario nos dijo independientemente de la determinación que vaya a realizar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, va a estar bajo la observación de la Comisión Nacional y de inmediato, en cuanto se emita la determinación de la Comisión Estatal, la atraerá la Comisión Nacional para hacer una investigación, porque no es posible que el Ombudsman Potosino, Jorge Andrés López Espinosa, a su capricho y sopeditado a intereses que no son los de las víctimas, reaperture ahorita después de dos años, queriendo hacer una tercera investigación. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.